Desde el barrio de la Albarizuela, aquí está la sentencia, es digamos la hermandad con más bullicio de la madrugada jerezana con este paso de misterio de la sentencia, espectacular paso y con la esperanza de la hiedra que le sigue como decimos desde el barrio de la plazuela, un barrio que se echa por entero a las calles cada madrugada del Viernes Santo, Andrés Sí, esta hermandad sin lugar a dudas es una hermandad muy popular, la recogida ya en la mañana del Viernes Santo bastante avanzada, con cita en la plazuela miles de personas, pero además es que su discurrir por las calles y plazas de nuestra ciudad pues va envuelto en ese ambiente que proporciona el andar de sus costaleros, el sonido de las marchas, los vítores de los que acompañan a los pasos, en definitiva yo creo que es el gran contraste de lo que acabamos de ver hace unos minutos de las hermandades del Santo Crucifijo de las Cinco Llagas y de la Buena Muerte que era la que inmediatamente anterior a esta discurría por la carrera oficial y el paso de la sentencia, que es una bellísima obra de Antonio Martín, si no recuerdo mal que además hizo un trabajo excepcional está sin lugar a dudas coronado toda esta hermandad, esta cofradía por la popularísima vocación de la esperanza de la yedra simplemente la yedra en Jerez, puesto que no precisa de más apelativos para que todo el mundo se sepa de qué imagen se está hablando y la prueba la tenemos sonoramente hablando en los aplausos que acogen el caminar de sus costaleros y si tenemos la oportunidad de ver después el palio pues verán los espectadores y escucharán el ambiente que los rodea Estrena este paso este año el trono de Pilatos ha sido una aportación más que ha querido hacer la hermandad para engrandecer todavía más el conjunto que estamos contemplando ahora mismo Así camina este paso del misterio de la sentencia Este paso del misterio de la hermandad de la yedra en su entrada en la carrera oficial jerezana a los sones de esa agrupación musical nuestro padre Jesús de la sentencia la banda de la propia hermandad de la yedra ¡Gracias! ¡Gracias! En la parte delantera del paso la imagen del señor y junto a él el centurión que dé la sentencia que acaba de firmar lavándose las manos Poncio Pilatos al que todavía no podemos divisar porque los plumeros enormes de estos centuriones romanos nos impiden la visión de la parte posterior del paso El mandaga en los últimos años Andrés ha prolongado su estancia en la calle de manera notable ya son diez horas de recorrido las que tiene salía a la una de la madrugada de su recoleta capilla de la yedra de su pequeñísima capilla de la yedra y volverá a eso de las once de la mañana es la hora oficial de recogir que siempre se alarga un poquito Sí, bueno, además hay que decirle a nuestros espectadores que dada la estrechez las pequeñas dimensiones de la capilla donde esta hermandad reside canónicamente el cortejo se organiza en la próxima parroquia de Madre de Dios a cuya feligresía pertenece a cuya acoyación pertenece la capilla de la yedra El paso de la sentencia que estamos contemplando ahora es trasladado en la misma mañana del jueves santo a la capilla para disponer desde allí su salida a las calles de Jerez Ahí estamos viendo el remate del nuevo trono de Pilato y este es un aspecto del cortejo de la hermandad de la sentencia y María Santísima de la esperanza de la yedra Ahí se pueden apreciar algunos detalles del canacho que como he comentado antes es realmente una de las joyas de la Semana Santa jerezana Es una de las grandes aportaciones que se ha hecho en los últimos años al patrimonio de las cofradías de nuestra ciudad Esa talla del señor de la sentencia que tantísimos piropos recibe a lo largo de su estación penitencial es obra del imaginero valenciano Carmelo Vicenti El artista pasó recibo de esta talla al señor Domec de la Riva y cobró por ella 10.000 pesetas de la época, de las de entonces, claro Sí, estamos hablando de que la talla fue entregada allá por el año 1948 a la hermandad Ahí vemos ya a Poncio Pilato y a Prócula, su mujer ¡Gracias! 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 Un paso sin duda muy completo en su iconografía en ese momento que representa de la sentencia a muerte a nuestro señor Jesucristo y un paso como hemos podido comprobar de nuevo arranca a cada momento el aplauso del numerosísimo público que siempre se arremolina alrededor de él y el final pausado están iniciando los primeros tramos de la carrera oficial a la zona de la marcha pero con un paso muy acompasado de los costaderos avanzando poco a poco cargando de costero a costero y con una coordinación perfecta con respecto a su banda que insistimos es la banda de la propia hermandad una coreografía perfecta entre la cuadría de costaleros y las marchas que van sonando a lo largo de toda la estación de penitencia muy recomendable la recogida de esta hermandad sobre las 11 de la mañana como decíamos por el gentío que se da cita en esa acollación de la plazuela de la pequeña capilla de la yedra los piropos las emociones las aetas verdadera devoción popular la de este señor de la sentencia y por supuesto la de su madre la esperanza de la yedra esta es la última de las hermandades que pasan por la carrera oficial la quinta de las que hacen estación de penitencia a la santa iglesia catedral de jerez y será también la que más tarde se recoja en la mañana del viernes santo una hermandad también con una gran cantidad de nazarenos pese a que como decimos en los últimos años ha prolongado sus horas en la calle pero eso no ha sido óbvice para que el grueso de los nazarenos se haya mantenido final detalle del frontal si realmente tanto los respiraderos como el canasto de este paso son una categoría artística indudable y además está el conjunto absolutamente logrado con una serie de bajos relieves figuras de senta capilla de la calle larga de la calle larga se va entrando el paso del señor de la sentencia a los sones de su propia banda ahí se ve se puede apreciar algún detalle la riqueza de de ese canasto yo recuerdo que cuando el año que se estrenó la este paso que todavía iba sin dorar existió cierta preocupación en la hermandad porque era tal la cantidad de detalle del trabajo de detalle en la madera incluso en la estrechez de la capilla y tal algún pequeño trozo se desprendió dado la verdadera filigrana labrada en la madera y eso hizo que la hermandad a la hora de de encarar el dorado y tal pues lo hiciera con un especial cuidado de reforzar esas partes que para evitar deterioros posteriores es un trabajo ciertamente hermoso el que logró antonio martín en su taller y tras este grandioso paso de misterio aparecerá el paso de palio de la esperanza de la yedra una talla anónima del siglo 17 que por cierto fue titular antes de otra hermandad de la hermandad de los dolores cuando existía ya tenemos el palio de la esperanza entrando en carrera oficial y y y y y y y y y ah 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 preciosa la entrada del palio de la esperanza de la hiedra al son de los campanilleros con esa banda de música maestro pedro álvarez hidalgo de puerto real y con ese rico exorno floral que vemos de claveles blancos iris blancos y rosas blancas avanza la esperanza de la hiedra por la carrera oficial de jerez